Hola amiguitos y amiguitas, buenas tardes, aquí estamos en la casa de ustedes, me vino a visitar mi hija Jessica y hoy les voy a dar unos remedios efectivísimos para varias enfermedades, al ratito se los explico miren hoy hice, esta es comida para los que tenemos la diabetes militos tipo 2, hice estos chiles, como pueden ver, no está capeado ni nada, nada más al natural está relleno de atuncito a la mexicana, con quesito y aquí hice camote también sin azúcar y si ustedes quieren ponerle en su plato ya, recuerden que es para diabéticos, quieren ponerle en su plato algo de dulce, pues ya es al gusto hoy les voy a dar una receta, unos remedios importantes de la llamada hoja santa ahorita vamos acá afuera en mi jardín hola amiguitos y amiguitas, miren esta es la hoja santa que les digo, como pueden ver tiene la forma de corazón se llama hoja santa acá en México y hoja corazón también le decimos en otros países se llama acuyo, vanepaquenite, que significa hoja para comer pues aquí les, como les digo, de la hoja santa sirve como remedio para cólicos menstruales ya ven que luego dan unos cólicos muy fuertes entonces una tacita, la más calientita que la aguanten, se la pueden tomar en caso de cólicos nada más para bajar la temperatura, ya ven que luego nos da temperatura y no tenemos en casa hay que tratar de tener esta hoja, para entonces la temperatura, ya sea de niños, adultos y todo se hierve esta hoja, unos dos litros de agua, tres litros de agua le echas unas cinco o seis hojas de estas grandes y ya con esa agua te bañas, con eso por el momento lo que vas a tu doctor te puede servir para bajar la temperatura tomada, no te va a bajar la temperatura, nada más es a través de baño como cuando hierves lechuga y todo para los niños para que se refresquen esta hoja, es lo mismo en caso de la glucosa alta o azúcar alta para los diabéticos, se toma una tacita al día y una en la noche de este tamaño, hay que recordar que esta hoja hay de muchos tamaños, más o menos una, una taza chiquita, una taza de té para expulsar las flemas, esto te ayuda también a desintoxicar tus pulmones, cuando tengas tus con flemas o ya está tipo bronquitis, esta te va a ayudar, se pone a azar la hoja, la grande, como esta, se hacen dos hojas de este tamaño grandotas y te las vas a poner en cada pulmón, lo más calientita que las aguante y te vas a hacer otra tacita de té para que expulses tus flemas estos son muy efectivos, lo puedes endulzar con poquita miel si no tienes diabetes y si tienes diabetes, mejor solita, miel diabeta, abusar bueno amiguitas y amiguitos, les tengo una gran sorpresa, por eso se llama Santa, porque sirve para ramírez y para sazonar comida, y ahorita les voy a decir para que sirve esto, para su riquísima comida para los tamales oaxaqueños, le puedes poner a tu masa, ya cuando estés envolviendo tus tamales le puedes poner un pedacito pequeño, como una hojita chiquita como esta a tu tamalito le va a dar un sabor riquísimo a tu tamal oaxaqueño o inclusive puedes envolver la masa en este tamal y ponerle tu hoja de plátano al gusto de tu tamal oaxaqueño, como estás acostumbrado a hacerlo pero con esta hoja, le va a dar un otro sabor riquísimo también sirve para las corundas michoacanas si ustedes no conocen las corundas michoacanas próximamente vamos a hacer primero, Dios, ese video de estas corundas para estas corundas michoacanas se envuelve con maíz hoja de maíz de la larga de la verde pero también las podemos envolver con esta hoja en caso que no tengan y verán que les agarra también un rico sabor a las corundas michoacanas una servidora ya las hizo y olvídense, mis invitaros todos quedaron se le miran los dedos con estas corundas michoacanas hoja, pero tiene que ser de la hoja más grande sirve para quesadillas, para aquellas que quieran bajar de peso en vez de tortilla, se hacen su riquísima quesadilla con esta la pueden rellenar de frijolitos con queso le pueden de champiñón también con queso pollo, lo que ustedes quieran a su gusto quedan riquísimas las quesadillas con esta hoja a ver en el tamaño porque a la hora de hacerla se hace pequeña la hoja y le puedes poner la salsa que gustes a tu gusto, morcajeta o tu salsa preferida aquí esta miren esta hermosa hoja riquísima, no te vas a arrepentir si la pruebas también para los que saben hacer los misiotes ya sea pollo, misiote, res, puerco, borrego también se le pone esta hoja adentro del chilito cuando estés embolsando, envolviendo tu misiote ponle una hoja, la mitad de esta hoja a tu misiote le va a dar un sabor riquísimo también sirve para la barbacoa la barbacoa de tu preferencia si puedes hacerlo de barbacoa de pollo de puerco, de pez, de borrego, de cabrito o mixto puedes hacer barbacoa mixta también si quieres pollo con puerco cabrito con borrego, lo que tú gustes y también le echas esta hoja esta hoja se la pones bastante hoja envuelves toda tu carne primero la hoja de maguey como va y luego esta hoja abajo y encima y le va a dar un sabor riquísimo a tu barbacoa para despedirme esta planta la puedes conseguir en donde venden plantas en los invernaderos de una planta chiquitita que tú siembres o si tienes una vecina por ahí cerca que tenga con una matita que te dé se te da muchísima como aquí, miren es importante que la tengas en casa porque para un remedio para una apuración como la temperatura o los cólicos o que estés muy inflamada recuerda que sirve para y también se me pasaba también asa la hoja por si recibes golpes localmente te la pones la hoja en el golpe o donde te duela también sirve como bálsamo y también como anestesia para que para que te desinflame tu parte por fuera y también tu tacita chiquita te la tomas por dentro para que te desinflame tanto por fuera o por dentro consíguele y tenla en casa ya sea en una jardinera como esta o una maceta grande porque se da mucha como la puedes ver, mira yo sembré una mata muy pequeñita y todo lo que se me ha dado solita ella va cayendo su semilla y solita ella se va dando yo apenas hice mis tamales que les dije del michoacano las comundan y miren ya todo esto lo voy cortando y ya salió de nuevo es ese tipo arbolito se ve muy bonito hasta como como adorno de tu casa de tu jardín hasta luego saludos besitos ya saben que se les ama saludos a todos mis seguidores a mis amigas y todos del extranjero bye bueno amiguitos esto es todo por el video de hoy muchísimas gracias por vernos y saludos a todos nuestros amiguitos que nos ven allá de Ecuador del Perú y de Estados Unidos y también de México besitos que me han mandado saluditos bye 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 ay que bonito se ve esto miren nada más se está lloviendo bien rico aquí a mi mamá le gusta mojarse en la lluvia ¿verdad mami? mami se ve aquí y listo que hay nada en la casa de mi mami aquí miren que bonito y se respira de verdad amiguitos un olor de tierrito mojado bien rico